Estamos anunciando que a partir de mañana a las 7 de la mañana estaríamos en asamblea informativa de más de 4 mil empleados del Hospital de Escuela ya que se nos debe lo que es el mes de octubre y algunos compañeros interinos y por contrato se les deben más de 3, 4 o hasta 6 meses de salario. Fíjense que el 13 de abril de este año fue publicado en el diario oficial La Gaceta lo que es el traspaso de la administración del Hospital de Escuela a la Secretaría de Salud. Es decir que han tenido abril, mayo, junio, junio, agosto y septiembre y todavía el mes de octubre para poder establecer una forma expedita de pago a los empleados. Somos 4 mil empleados los que estamos en este hospital y somos los que estamos manteniendo la atención de los pacientes aquí en el Hospital de Escuela. De modo que yo creo que sí es imperativo que tengamos una medida de presión para que las autoridades se den cuenta de que necesitamos nuestro pago porque ya hemos terminado nuestro trabajo. Estamos hablando de todos los empleados, estamos hablando de técnicos en radios X, técnicos en anestesia, enfermeras auxiliares, licenciadas y profesionales de enfermería, estamos hablando de médicos especialistas, médicos generales, estamos hablando de personal auxiliar, estamos hablando de la gente que nos hace pepitos, de cocineros, estamos hablando de todo el personal del Hospital de Escuela, no estamos hablando solo de doctores. Así que somos más de 4 mil personas las afectadas y ya se imagina usted los intereses que están corriendo en los que tenemos préstamos y en todas aquellas personas que tenemos alguna deuda. Jamás, las emergencias nunca, nunca, ni en la peor situación creo que nosotros vamos a dejar las emergencias porque la atención de aquella persona que tiene peligro de su vida es imperativa, es necesaria y siempre lo hemos demostrado, no solo los médicos sino que todo el personal estamos listos para tener emergencias en cualquier momento. Por el momento son de manera indefinida, las decisiones se van a tomar conforme se vayan dando las negociaciones el día de hoy.